Realmente, recomó la relación con Eduardo Rabanal. Vamos a tocar la palabra, hace tiempo que no sé nada de Paula. Ella hizo una publicación extraña en sus redes sociales. Dice, uno, lo que pasó ayer ya está en el pasado. ¿Volvió? ¿No volvió? ¿O de repente quiso volver y terminaron? Número dos, hoy tengo una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad con Eduardo Rabanal o con otra persona, Paula. Puede ser otro, oye. Ay, Dios mío, vamos con lo siguiente. A ver, el tres dice, cada día puedo transformar mi historia. Cambiar de repente, Paula, todo lo que sufriste en el pasado. Cuatro, no permitiré que nadie robe mi paz. Eso es lo que siempre hemos deseado, Paula. Por favor, Dios mío. Pero, ahí nos queda todo. Último minuto, ¿qué ha pasado con Paula Arias? Por favor, a ver. Ay, Dios mío, gracias de todo corazón por cuidarme y sacarme muchas sonrisas. ¿Qué hace con esta bata quirúrgica Paula Arias? Y con el semblante un poco resquebrajado. ¿Se habrá operado? Pero ya que más, después de todo lo que se ha hecho, Carla, porque ya se ha hecho varias operaciones. Unita más, pues, ¿no? A ver, acá, espérense. Acá creo que lo que tiene acá, ¿me pueden ayudar en la mano? Una vía, una vía. Ya, entonces, ¿eso significaría que Paula Arias ha sido operada de repente? ¿Ah, doctora? No, no están mal pensados. ¿Qué le hay de usted, por favor? No, no, necesariamente. Pudo ella haber estado, tal vez, haberse sentido mal. A ver, ha tenido una descompensación. Ha tenido, exacto. Pudieron haberle puesto una... Una vitamina. Claro, o algo para el dolor, por intravenosa. De repente se está poniendo vitamina C. Pero, chicas, no. Pero cuando te ponen la vitamina C, la vitamina M, o la que sea, te vas solita, te extiendan, no te ponen ni bata y no te acompañan tus amigas. Pero de repente, en el caso de Paula, se ponen ni bata. No, tengo la respuesta de las frases. Se le ve el rostro extraño a Paula Arias. Te escucha, va a hablar el psicólogo Stewart. A ver, estoy conversando con Paula y me dice que las historias y las frases que aparecen en sus redes sociales es porque está estudiando para ser coach motivacional. Oye, oye, espérate un ratito. Espérate un ratito. Si ella va a ser coach motivacional, se ve a la quiebra. Escúchame, no, porque hay personas que son mejores consejeras que las que aplican su propio consejo. Como tú, ¿no? ¿Cómo tú comprenderás? Pero Eduardo Rabanal también reaparece en las redes. ¿Qué puso, señor director? Señor director, por favor. Todo saldrá bien. Señor director. ¿Qué pasa? No, Eduardo Rabanal, no. Por favor. Todo saldrá bien, dirigencita y zambito. Todo en tus manos. ¿Qué significa esto? Ok, ahí podemos ver realmente que pudo haber estado pasando algo con la salud de... De Paula. De Paula. ¿No? Entonces, yo creo que no hay que ser tan, tan mal pensado. La perdí. No, no hay que ver. La perdimos. Yo siempre mal pensado, ¿no? Pero mejor lo dejamos ahí y...